Francia Márquez los venezolanos con tanto sentido del humor el doctor Pastillita tenía unas pastillitas que le daba a cualquiera que llegaba enfermo porque no tenía otra cosa que hacer el médico cubano la exportación de médicos cubanos, que es al parecer la que quiere promover el doctor Gustavo Petro con su reforma a la salud, que vengan los médicos cubanos para hacer medicina preventiva ¿no es así? Es lo que ha ocurrido con Francia Márquez que de verdad doctor Fernando no entiende uno como puede ocurrir, se le puede ocurrir muchas cosas, pero decir sin problema ninguno que en Cuba el sistema de salud es modelo en el mundo es una verdadera barbaridad quien le ha contestado precisamente y que conoce como más como nadie lo que ocurre en Cuba es la representante por la Florida María Elvira Salazar que respondió a Francia Márquez, doctor Fernando y lo hizo en estos términos es una cubana hablándole a Francia Márquez una gran vergüenza que la vicepresidenta de un país tan importante con una democracia tan sólida como es Colombia sea tan inocente sea tan ignorante sea tan despreocupada de saber la verdad y que hable que los médicos cubanos que llegan a las diferentes misiones son una de las mejores perlas que tiene el régimen los médicos cubanos son unos esclavos esclavos del régimen castrista yo personalmente he entrevistado a cientos de ellos la señora vicepresidenta no sabe que el médico cubano se tiene que escapar y que tiene que ir a una de estas misiones para ver si puede comer tres veces al día tres veces al día que el médico cubano no recibe un sueldo el sueldo lo recibe el país que lo hace si el por ejemplo México está pagando cinco mil dólares por un médico cubano México se lo paga al castrismo y el castrismo le paga al médico cubano doscientos dólares nada más estamos hablando que menos de un cinco por ciento recibe ese médico en su bolsillo y ese dinero se lo ponen en una cuenta en Cuba para que cuando él regrese entonces tiene acceso y durante el tiempo el médico cubano se está muriendo del hambre en el lugar donde esté destacado y ella la señora vicepresidente verdaderamente piensa que eso es uno de los grandes logros de la revolución no 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 eso se llama esclavitud humana esclavitud y por eso yo como presidenta del comité de relaciones del subcomité de las américas o del western hemisphere del hemisferio occidental la estoy denunciando y diciéndole señora francia entienda que lo que usted está diciendo es completamente equivocado que los médicos cubanos son esclavos y estoy segura que usted no está de acuerdo con la esclavitud porque gente de su raza tuvo que vivir ese método durante muchos años y yo estoy muy en contra de la esclavitud como también lo está usted entonces si es bueno para los afrocolombianos también es bueno para los cubanos afro cubanos o blancos cubanos que no haya esclavitud y le invito a que sea usted la primera que lo denuncie porque usted lo lleva muy de cerca porque usted sabe muy bien lo que es la esclavitud porque lo puede sentir en su piel nosotros lo sentimos en el corazón y por eso ayudamos y denunciamos ese régimen que lo único que ha hecho es hacer no solamente esclavos de los médicos sino de la población entera de los cubanos por eso lo que yo quiero y estoy segura que la señora vicepresidenta también quiere es libertad para todo el mundo porque los derechos humanos es de punta a punta muy bien Ave María por Dios con doña Francia Márquez pero que que bien le contestó esta representante a la cámara por los Estados Unidos por el estado de la Florida que bien le contestó pero si no le creen a María Elvira Salazar que sería un despropósito no creerle a una mujer que su vida ha estado girando alrededor de los medios de comunicación y ha entrevistado a cuantos compatriotas suyos hablando de lo que pasa en la isla ¿será que le cree a esta mujer entrevistada por Claudia Gurizati hablando de cuál es la situación de los médicos y las enfermeras en Cuba? ella es enfermera escuchemos que fue lo que le dijo muy bonito hablar de revolución con la barriga llena detrás de un buró hay que quitarse el traje presidenta hay que quitarse el traje y ponerse en el traje y en los zapatos de nosotros y cumplir una misión como la que hemos cumplido nosotros en diferentes países del mundo siendo esclavos del régimen castrista el problema es que el régimen castrista vende una misión solidaria que no es ellos cobran millones de dólares por estas misiones y nos esclavizan de la manera más vil y más cruel que hay para un cubano póngase en mis zapatos y póngase en mis trajes para que usted vea que no es lo que le está vendiendo el régimen a usted y yo los voy a denunciar hoy los voy a denunciar siempre porque me han separado de mi familia y no es que yo tomé la decisión de separarme de mi familia no me separaron de mi familia porque nunca en ningún momento vi el sacrificio el resultado de mi sacrificio me obligaron a separarme de mi familia y por encima de eso me sacan una ley por incumplimiento de contrato el castigo es solamente para mí ese contrato lo firmamos dos partes lo firmé yo pero lo firmó el régimen junto conmigo entonces vicepresidenta póngase en la suela de los zapatos de los cubanos de los colaboradores cubanos que ahora andamos cruzando fronteras según estatus migratorios legal porque hágase la pregunta doctor Fernando cuando ella dice no es fácil hablar de revolución y de comunismo y de todo lo que les ocurre con la barriga llena no es lo mismo lo que viven los cubanos la gente sigue hablando de la democracia en Cuba porque Francia Márquez dijo que Cuba era una democracia la están corrigiendo la están rectificando le están diciendo que Cuba es una dictadura donde no hay ningún sistema democrático habla de la exportación de médicos que Cuba no exporta armas ni exporta con patientes sino que exporta médicos médicos que son explotados sin misericordia por el gobierno cubano lo dicen los expertos y está claro Cuba es la que cobra y le da a los médicos cubanos con que medio vivir el resto del dinero se lo guarda el fiscal critica el recibimiento que se le dio a Ida Merlano en Colombia ¿qué va a decir a Ida Merlano? ayer las cosas estuvieron tranquilas pero se están esperando las declaraciones de Ida Merlano sobre las personas que le dieron dinero para sus campañas políticas fueron finalmente 11 los muertos en la mina de Suta Tausa en el departamento de Cundinamarca hay riesgo por inundaciones en la ciudad de Bogotá apenas ahora a mediados de marzo debería estar empezando la época de lluvias la época de lluvias no ha parado el verano fue un verano inmensamente lluvioso en la ciudad de Bogotá Asofondos le contesta a Petro los ahorros de los colombianos están seguros Petro quiere que Asofondos liquide sus inversiones en el exterior y que traiga ese dinero a Colombia porque en Colombia está seguro en el exterior no lo está Dios mío qué economista es Gustavo Petro en el Catatumbo se registraron cinco asaltos al Banco Agrario la situación de orden público en el país es cada vez más delicada la paz total la armada interceptó un barco con tres toneladas de cocaína están interceptando pequeños envíos de cocaína pero no se les olvide cuánta está produciendo Colombia desde que ha gozado la siembra el cultivo el tratamiento de la pasta de coca y el clorhidrato de cocaína de las ventajas que le ha dado Gustavo Petro el dólar sube por encima de 4.800 pesos y qué hay de la reforma laboral porque la gente no habla de la reforma laboral lo habló lo mencionó el presidente de FENALCO nosotros lo haremos también la reforma laboral es una locura mejor es una locura del que después de la reforma laboral contrate un trabajador en Colombia el acuerdo de paz está en peligro por lo de la paz total dice Timochenko están pasando cosas muy graves con respecto a los famosos acuerdos de paz los acuerdos nuevos que Gustavo Petro quiere hacer con las disidencias de las FARC qué es lo que sucede cuáles son las perspectivas denuncia penal del ministro de transporte contra Viva Air finalmente no se supo qué pasó la cuestión de Viva Air y de Avianca está en nada el ministro de transporte interpone una denuncia penal contra Viva Air el congreso de los Estados Unidos está fuertemente molesto por la política supuestamente antidrogas de Petro que es una política pro drogas hay mucho malestar en el congreso de los Estados Unidos con Gustavo Petro mientras tanto se sabe que habrá más facultades extraordinarias para legislar a Gustavo Petro en la reforma pensional la reforma pensional otra pata que le nace al cojo con la reforma laboral tenemos un problema muy serio la señora Carolina Corcho está al borde de salir del ministerio el tema lo discuten directamente el presidente Petro con el presidente Gaviria y a la ministra Corchum y la invitan a las reuniones la reforma de la salud la reforma pensional la reforma laboral reformas por todas partes para fortalecer la dictadura de Gustavo Petro que se está pareciendo como una gota de agua a otra no es como dice Francia Márquez que Colombia era una dictadura es una dictadura pero porque se está convirtiendo en ello con las facultades que le está pidiendo Petro al Congreso de Colombia la señora Francia Márquez hizo helicóptero y su consideración con Cuba que le parece un paraíso que poco conoce de la historia y de la realidad nuestra vicepresidente Francia Márquez la Victoria la la